hola en este vídeo quiero mostrarte algunos tips para compartir pantalla en tus clases virtuales este es el botón de compartir pantalla ya lo conoces si le das clic aquí tienes varias opciones aquí puedes escoger si solo un participante puede compartir a la vez o si quieres que múltiples participantes puedan compartir su pantalla en opciones avanzadas encontramos estas que puedes ver acá que es la misma que vimos anteriormente si solo un participante puede compartir o si muchos pueden participar al mismo tiempo compartiendo sus pantallas y esta otra opción quién puede compartir si únicamente el anfitrión o todos los participantes por lo general la vamos a tener aquí que únicamente como docente tú eres el que va a compartir la pantalla y cerramos una vez que has compartido pantalla aquí yo estoy compartiendo ya mi pantalla puede suceder que los niños empiecen a dibujar sobre lo que estás compartiendo entonces qué es lo que tienes que hacer vienes aquí a la opción de seguridad en esta opción de permitir a los participantes que ya habíamos dicho que no iban a compartir pantalla aquí dice que si pueden estar en el chat pueden renombrarse ellos mismos o anotar en el contenido compartido esta es la que tienes que deshabilitar para que ellos no puedan anotar sobre tu pantalla entonces las anotaciones únicamente las vas a poder hacer tú que eres quien está compartiendo espero que te haya servido esta información te invito a que te suscribas y actives la campanita gracias y Gracias por ver el video.